De regreso, Cristian Vilches, ¿cómo estás? Muy bien, Hernando, muy contento de estar aquí. Ya viste que estamos escuchando a Alberto Cortés en su último disco de 2014. ¿2014? Eso no lo había escuchado. Calientito, entonces. Bueno, canta casi todo igual, pero bueno, ya es un clásico latinoamericano. Ayer el Peewee quería poner a Roberto Carlos y se lo vete. ¿Por qué lo vetaste? Porque es como Roberto Carlos. Es que Peewee es un amante de la antigua. Me vi intolerante. Sí, creo que un poco, ¿eh? Lo cambiamos por loquillo. Loquillo. Ah, bien, estoy bien. No, estoy bien. Pero vamos a hablar de cine, no de música. Sí, bueno, siempre hay una mancuerda entre las dos, pero sí. Muchísimo. Hay estrenos, se estrenó la película 47 Running. Es una película a homenaje al cine oriental. Es muy del tipo del tibio y el dragón. Está ahorita en cartelera. Acaba de estrenarse en cartelera con el actor Ken Rips y un reparto de mucha gente de talla internacional, pero de origen oriental. Que eso también ayuda a que uno no se enfade de que luego ponen a gente que no corresponde racialmente a este tipo de películas, aunque el idioma es original en inglés. Es una producción inglesa que se hizo en varios países. En general trata de hablar sobre China, pero también tiene secuencias grabadas hasta en Indonesia, en Japón y en Corea del Sur, me parece que también hay unas zonas grabadas ahí. Tiene unos efectos especiales de última generación. ¿Mejor que qué? Pues es como muy del tipo, por ejemplo, de El Último Samurai que hicieron con Tom Cruise, que fue una película desafortunada, pero con los efectos especiales tipo... Aunque El Último Samurai no es de estas películas de artes marciales. No. Es una película guerrera. Sí, pero... Más imitando ciertas cosas de Kurazawa, de batallas. Sí. La leyenda de los 47 Ronin es una leyenda sobre 47 guerreros samuráis que fueron despojados de su rango y que se vuelven forajidos. Y que estos vengan a la muerte de su líder y que incluso ya su pueblo ya no existía. Para esto, lo único que sí yo lamento es que no se enfocaran tanto en las 47 personalidades de los samuráis, pero sí es una leyenda muy famosa y al final tratan de explicar un poco cuál es la verdadera leyenda y cuál es la fantasía, porque... Temas un poco mágicos también. Sí, claro. Tienen escenas con dragones, tiene escenas con unas bestias. Esta ya es una de las peleas finales que también es muy buena. La película está hecha para un público joven, sin embargo, tiene mucho respeto también por las tradiciones originales. ¿Se sostiene? ¿Se sostiene el argumento? Al final un poco decae por esta cuestión de que es más importante el amor y al final pierden mucho la cuestión histórica por más la historia de amor. Y la mayor parte de estas películas se vuelven muy olvidables. Ya no te acuerdas cuál fue cuál de repente cuando estás viendo la última momia esa que ocurre en China. Ah, bueno, esas sí son olvidables, pero hasta por salud mental, no sé. El tema de las escenas de artes marciales, que además ya intervienen en todos lados, hasta en películas occidentales. Sí, bueno, y rescatan bien la cuestión arquitectónica porque hablan de una China imperial en su apogeo y eso sí se demuestra. Incluso hay unos puertos y unas ciudades donde hay unos monjes que está fabulosa la animación con la que hacen la recreación. Se desapega mucho de la realidad por momentos. Hay poblados donde solo hay bambú, niebla y estatuas budistas, ¿no? Bueno, si quieres, si le gustan este tipo de películas, ahí está en cartelero ahorita, 47 Ronin. Unas palomitas y mucha acción. Un buen paquete de palomitas y... Vamos a hablar de Philip Seymour Hoffman. Yo creo que hay que hacer un homenaje de ese hombre. Es una pérdida muy lamentable para la cinematografía. Es un actorazo, fue un actorazo. Fue un actorazo. Llegó a todos los géneros y lo hizo muy bien. ¿Dirigió? ¿Dirigió el cine? No, nunca supe que haya dirigido él. ¿En capote quién lo dirige? No te acuerdas. Ya te hice una pregunta complicada. Ahorita lo investigo. Sí, pero aún así, sí fue productor, sí escribió guiones, también hizo televisión, pero incluso como doctor de reparto fue algo donde destacó muchísimo. Y le entraba muchas cosas. Por ejemplo, el malo de uno de los Misiones Imposibles. Misiones Imposibles 3, que es la mejor incluso. Es un gran villano en esa película. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi en cine fue en la película de Twister, Tornado. Sale como un chico rockero con una cachucha con dos refrescos en dos. Y que pone rock cuando avanza en su camioneta. No me acuerdo de eso. Desde ahí se caracteriza siendo uno de los mejores personajes de reparto. Creo que incluso empieza siendo así, un gran personaje de reparto, porque tiene mucho color y da mucha forma a una película siendo un personaje secundario. También salió en Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, que es una película homenaje al cine porno, cuando el cine se enfrenta a la disyuntiva de seguir haciendo cine en película, o hacerlo en video. Y como el porno lo que buscan más es los bajos cortos. Cine sobre el cine. Ajá. Y aquí Seymour Home interpreta a un sonidista. O de capote, permíteme. Sí, claro. En esta película de Boogie Nights interpreta a un sonidista, que también es una bonita chamba dentro del cine. Y hace un poco de... Es como un de estos empleados del cine que aparte son fans. O sea, que tienen la oportunidad de estar con gente famosa y que se vuelven locos cuando están junto a ellos. Ahí está, mira. Y hizo un gran personaje también en esa. Y repitió con este director... Muy joven, no lo aparentaba tanto porque estaba un poco pasado de peso o mucho pasado de peso, pero el tipo tenía cuarenta y tantos años. Cuarenta y tres... No, cuarenta y tres años me parece, y como unos diez adicto a la heroína. Aquí está el director de capote, Bennett Milestrup. Esa es una gran película, porque ahí sí fue el protagonista. Es una actuación... Ahí ganó un Oscar. Ganó un Oscar. Por la moja de interpretación. Y interpretar un personaje histórico tiene siempre sus retos, sus complicaciones. Y Truman Capote tampoco era cosa fácil, porque aparte tenía el personaje real, muchas características que lo hacían distinto, su forma de caminar, su tartamudeo, ese tipo de cuestiones que la personalidad luego de un actor no las tiene, que tiene que crearlas para alcanzar eso. Él aparece también en esta película donde hay un conflicto con una monja que lo acusa de... Si es él o no es, que la monja es... No me voy a acordar. Sí, no. Pero sí es, ¿no? A ver, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo de eso. Él cuida mucho a un niño y la monja cree que tiene intenciones sexuales, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Y le hace la guerra y realmente no era lo que pasó. No se sabe bien a bien, pero siembra la duda. Siempre quedan... De hecho, la película tampoco aclara... Que es un gran duelo de actuación, porque la monja es, acuérdame, esta actriz... Ah, la mejor actriz norteamericana, hombre. Meryl Streep. Meryl Streep. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, lamentablemente ya había salido del problema de las drogas y el alcohol. Tenía unos tres años que estaba más... El gran Levowski. También. Participó con los Coen. Que más reciente, de los Coen. Y esta película de antes, que el diablo sepa que has muerto, que es un buen thriller de humor negro, ¿no? Sí, claro. Y sale en una película también, repitiendo con Thomas Anderson, que se llama Magnolia, que esta película estuvo nominada mejor a guión original. Y aquí interpreta un enfermero que cuida a un señor que está terminado en cáncer y que el personaje tiene mucha relación con Tom Cruise, que es un charlatán que anda engañando gente. Esta también es una gran, gran actuación. Y lo que siempre tenía destacado este hombre... Ah, también aquí esta película que habla sobre el creador de la cientología. Es The Master. También es de Thomas Anderson, que es la tercera película que hizo con este director. Hizo Magnolia, hizo Boogie Nights y esta que fue la última que hicieron juntos con Joaquin Phoenix, que también es... Un actor muy prolífico también. Sí, claro. Actuaban tres películas o cuatro al año de las taquilleras. Y tenía una producción, como te lo he dicho desde el principio, que había hecho comedia, había hecho drama, había hecho incluso ciencia ficción. Esta película es histórica y me gusta mucho porque el personaje interpreta... Aparece en el dragón rojo. Ah, sí, también. Es un periodista, ¿no? Sí, sí, claro. En una de papel muy corto. Sí, le entraba macizo a este de la actuada. Y un actor de reparto que no tiene problemas y que hace siempre un buen papel. Salió incluso hasta en Mi Novia Poli. Interpreta ahí a un actor que, venido a menos, que le están haciendo como un documental, pero que él mismo se lo está haciendo así. Y al final tiene un monólogo muy simpático en esa película también. Bueno, pues, lamentable. Y bueno, ya surgió todo este tema de los periódicos amarillistas que empezaron antes de que se den a conocer los... Los datos de la necropia. Bueno, los datos oficiales que obtienen información de un policía que estuvo en la escena del crimen o de un vecino. Luego empiezan a publicar toda una serie de versiones y que parece que es innegable que muere por sobredosis. Pero bueno, pues muy sordido el manejo de los... sobre todo los primeros momentos de la información. Y es como se maneja siempre. Lo mismo le pasó a Heath Ledger, que apenas sabían que había estado en su departamento, lo encontró muerto y ya era suicidio y ya era que no había podido sacarse el guasón de encima y cosas así que es desinformación. En cambio, en un enfoque que me pareció mucho más profundo, más periodístico, el portal, sin embargo, publica y retomado de diversas agencias la muerte de Seymour Hoffman como el indicador de que está reapareciendo la adicción por la heroína en los Estados Unidos, que estaba relegada por otras drogas y que está volviendo a aparecer, ¿no? Y que es una droga muy peligrosa de manejar, potencialmente muy letal, ¿no? Sí, claro. Bueno, en países más pobres están otras versiones genéricas de lo que es la heroína, como el cocodrá, el que está llegando inclusive a México. Y en Estados Unidos han aumentado mucho los casos de este tipo de lamentables sucesos de muerte por sobredosis. Pero en Estados Unidos utilizan siempre los actores como escarmiento para el pueblo. Lo ha hecho Hacienda toda la vida. Un actor tiene problemas y son letales para que la gente llegue a tener miedo. Es una celebridad, entonces le pega sonido. Y en este caso una muerte por sobredosis también lo utilizan las cuestiones de salud para sacar estas campanadas también. Y eso es muy lamentable, que tengan que sufrir este tipo de situaciones penosas, de morir por una sobredosis, pero también que tengan que utilizar a los famosos ya muertos para este tipo de labores, ¿no? Que eso ya es lo doloroso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Tu certamen? ¿Cómo va? Pues bien, ya estamos listos y la invitación queda abierta para que este domingo salgan a las calles o en sus mismas casas nos graben un poco de lo que vive en su forma de vivir Guanajuato. Secuencias Guanajuato es el proyecto que intenta hacer que todo el Estado nos cuente cómo es el Estado para que todos conozcamos las realidades que existen por todos los caminos de Guanajuato. Ahí está tu promocional. Sí. Ya es este domingo, el 9, tienen que grabar con la cámara, del celular se puede hacer siempre y cuando sea en máxima calidad. Tiene que estar grabado en horizontal, así como aparece en las televisiones, porque grabar en vertical acota la imagen y eso es un problema luego para las películas. Estamos pidiendo a la gente que tenga entre ese mismo domingo 9 y el lunes 10 para mandarnos el material. Es muy sencillo el material, hay dos maneras de hacerlo. Una es asistiendo a una oficina del Instituto Estatal de la Juventud que hay por todo el Estado, los poderes jóvenes también como se les conoce. Y también a través de internet en una cuenta que se encuentra en las bases, que es dentro del... En Linhook tiene su correo, que es jóvenes arroba guanajuato.gob.mx y ahí mandan el material por WeTransfer, que es una cuenta gratuita para envío de archivos de hasta 2 gigas. Y si uno graba... Que todos los chavos conocen. Sí, claro, es muy sencillo. ¿Ya se nota entusiasmo? ¿Ya reciben preguntas o hay interés? Sí, claro. Tenemos incluso... Linhook puso a disposición un 01800 y también sus redes sociales para contacto. Hoy mismo tuvimos, del colectivo, hubo una reunión estatal en Celaya. Asistieron compañeros míos ahí junto con la gente de Linhook para resolver dudas a los líderes de los grupos de poder joven, que estos a su vez van a pasar la información a las localías que tienen a su cargo. Muy bien. Bueno, pues hay que participar. Entonces, la fecha es el... ¿Este domingo? Ya este, este. Ya este domingo. 9 de febrero. Hay que grabar algo y mandarlo por internet para que lo tengamos. Y la premiera en cuanto... ¿Hasta cuándo pueden recibir? Por ahí del miércoles y jueves todavía se puede recibir. La idea es que tengamos todos entre lunes y martes. Y el miércoles el Linhook nos haga llegar el material a nosotros para comenzar con la edición. Secuencias de Guanajuato. La duda se llama la película de la que te hablaba. Ya, sí. Este drama católico. Y que sí deja la duda, al final. Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman. Y Jamie Adams, fíjate. Jamie Adams. Ahora de moda. De moda. American Host. Y muy buena. Bueno, gracias, Cristian, como siempre. Cristian Vilches, de Cine Sin Autor. Vamos a continuar con Humano y Punto, nuestra sección de Psicología y Vida Cotidiana.